Yo desde el primer momento pedí siempre que se esclarezca el tema. Mi hijo, por supuesto, ponga la mano al fuego, es totalmente inocente. Ayer presentó él, se presentó a la justicia para ponerse a disposición. Pero yo le quiero decir a los tucumanos que se han pasado todos los límites. La han usado a esta pobre chica, a la Paulita Levo, para hacer política. La están usando políticamente. Imagínese usted que después de siete años, cuatro meses antes de una campaña política, se le involucra a mi hijo. Bueno, la pregunta que uno debe hacerse, uno como padre, como gobernador, ¿hasta dónde pueden aguantar todo este tipo de cosas que la verdad que no tiene sentido? Y lo que uno siempre dice, que le peguen a uno, no a nuestro hijo. Pero vuelvo a decir, mi hijo es un gran tipo, es una persona de bien, no tiene nada que ver, se presentó a la justicia, pero yo creo que Levo la está usando a su pobre hija, que lo que tenemos que poner toda su energía y conseguir el culpable, la está usando por razones estrictamente políticas. Si ahí no, usted ve que siempre está junto con la oposición, saliendo con la oposición. Y lo que está haciendo esto es, que lo que yo siempre digo, tenemos que luchar para conseguir quiénes son los responsables de la muerte de esta chica, pero se lo está usando políticamente. Y justo después de siete años y cuatro meses antes de una elección, después de presentar la lista. ¿El hecho de que el nombre de su hijo haya aparecido en escena, ¿va a motivar algún planteo judicial por su parte, gobernador? Todo lo que esté en mi alcance, pero de todas maneras, lo que uno quiere como padre es que no se lo ensucie socialmente, mediáticamente, pero ya está. Es lo peor que le puede pasar a uno como padre, cuando sabe qué hijo tiene, que no tiene nada que ver y porque el padre está en política lo ensucien al hijo, porque uno lo que busca como padre es que te ensucien a vos. En política, bueno, ¿qué va a hacer? Uno lucha, lucha, lucha para tratar de dar lo mejor. Recibimos esto, bueno, pero lamentablemente vamos a estar con mi familia más unida que nunca, con mis hijos, y bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es la actitud del Evo, gobernador, lo sorprendió? Y la verdad que ya, a mí ya no me sorprende nada en política, no me sorprende nada. ¿Encima la campaña política, gobernador, esta campaña? Ya si se llegó a esto, ya se puede llegar a cualquier cosa. ¿Su familia cómo está, gobernador? Por supuesto, mi hijo, mi hijo, es lo más grande que yo tengo en mi vida, es un chico bien, no tiene nada que ver, como padre me siento mal que lo hayan usado a él por culpa mía, porque lo han usado a él por culpa mía, esto es totalmente político, no, 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 es totalmente político, ya van a ver ustedes, por supuesto que se presentó ISAB, y yo le vengo diciendo a todos ustedes lo primero que quiero que se esclarete este tema, está en manos de la justicia hace 7 años, ahora, la pregunta que yo me hago, después de 7 años, después de largar la lista del candidato a diputados, surge esto, me parece, bueno, pero es así chicos, gracias.